Cumplir con las expectativas de los clientes es el propósito de la Unidad Empresarial de Base Correos de Cuba en el municipio de Amancio. Al cierre del mes de septiembre exhiben resultados que aportan a la economía local. El plan de ingreso del año se cumple al 117% gracias a la estrategia comercial diseñada y puesta en práctica dentro y fuera de la entidad. A pesar del déficit de piezas de repuesto, específicamente para las bicicletas de los carteros, los servicios aumentan con el protagonismo de un colectivo que se crece en momentos difíciles. En el Ventanillo se mantiene la imposición de giros nacionales. Sin embargo, los giros internacionales se reciben en el municipio de Colombia, donde se recepcionan los de la zona sur de la provincia. También los amancieros se benefician por este concepto con la aplicación TransferMóvil. Asimismo, vuelven las cartas certificadas que durante varios meses estuvieron detenidas a causa de la COVID-19. De la misma manera, se incorpora el envío y recepción de bultos postales dentro y fuera de Cuba, ambos con entrega directa al cliente. Especial Interés revista el servicio a domicilio para el pago de la seguridad y asistencia social, giros, electricidad, teléfono y créditos sociales. De esta manera, logran el distanciamiento físico y evitan las aglomeraciones en la unidad. La UVB Correos de Cuba en Amancio está entre las de mejores resultados en la provincia de Las Tunas. Por eso, trabajar con calidad continuará siendo la meta del colectivo laboral. Bárbara Borrás, LTV Noticias.